Es monstruo, no es lo mismo tenerme a mi que a los peleadores Un buey le pego una paliza, pero soy cabrón, puta madre Como ch**an así explotó el Canelo Álvarez a todas las críticas Por no pelear contra David Benavides Y por todas las peleas a lo largo de su carrera Imperdible Pues si, hola que tal, bienvenidos a un nuevo video De estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano Con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay, 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 el día de hoy mis amigos Les traigo un video que creanme Va a desatar una ola de polémica aquí abajo en los comentarios Y es que, luego de ver como Saúl el Canelo Álvarez Se ha convertido en el blanco principal En el blanco principal de todas las críticas y todos los ataques Ahorita mismo dentro del boxeo por parte de todos los fanáticos y expertos Que le exigen una pelea contra David Benavides en el 2024 Y sí, luego de ver también todas las críticas que ha venido arrastrando en los últimos años Su carrera, sus peleas y todo eso Por supuestamente poner cláusulas de rehidratación Arreglar las peleas y hasta comprarlas Pues sí, luego de ver todo esto ¿Qué creen? Pues les traigo el día de hoy Un video donde Saúl el Canelo Álvarez Sale a reaccionar y sale a contestar también Todas estas críticas, acusaciones y ataques Hacia él Y sí, les aclaro de una vez No es un video nuevo Pero sí, es el más reciente Donde Saúl el Canelo Álvarez Habla por primera vez en mucho tiempo Sobre todo esto ¿Y dónde hizo esto el Canelo y cuándo? Pues ahí les va Y ahora sí Pasemos a los temas de este video Bueno, los pongo rápido primero En contexto, amigos míos Pues Saúl el Canelo Álvarez Hace un par de semanas O más bien un par de meses Hizo una entrevista en un famoso canal Llamado Molusco TV Donde Saúl el Canelo Álvarez Principalmente iba a hablar De su entonces pelea próxima Contra Yermer Charlo Pero salieron de todos los temas Menos el tema Yermer Charlo Porque Canelo Álvarez Como todos sabemos Siempre ha sido muy criticado Por todos sus detractores Y por muchísimos fanáticos y expertos Y es que ahí fue el momento adecuado Para que Canelo Álvarez Hablara de todas estas polémicas Al respecto Y sí, vamos a pasar A la primera de este video ¿Y cuál es? El tema David Benavides Y una pelea mandatoria Contra el monstruo mexicano Pues como todos sabemos Canelo Álvarez Ahorita mismo Es muy criticado Y está en el ojo del huracán Como les digo Por supuestamente Evadir una pelea Contra David Benavides Y es que Sí, es verdad Ahí sí Como les digo Le doy la razón A todos ustedes Benavides lleva más de dos años Siendo el rival mandatorio Del Canelo Y la pelea Pues no se ha dado Y por eso El Canelo Álvarez Es muy cuestionado Es muy criticado Y también Pues es muy atacado Amigos míos Pero Cuando le preguntan A Canelo Sobre este tema Canelo rápidamente Contesta esto Mira Pues sí Dice el Canelo Álvarez Ahorita es David Benavides Pero en su momento Fue Golovkin En su momento Fue Billy Joe Sanders En su momento Fue Callum Smith Y en su momento También hubo Otros peleadores Que eran igual Que David Benavides Y a todos esos Dice el Canelo Álvarez Yo les metí Una paliza Pero No dicen eso Nunca he convencido A mis detractores Ni perdiendo Contra Dimitri Vivo Lo hice Dijo el Canelo Álvarez Y ahora Vienen y dicen Que David Benavides Me puede ganar Que es un monstruo Que esto y lo otro Y Canelo Álvarez Dice Y asegura Prácticamente Que a David Benavides También le va a pegar Una paliza Así como a Callum Smith Así como a Billy Joe Sanders Así como a Gennady Golovkin Y así como a Todos sus rivales Y es que Pues no hay que ser Unos genios O más bien Estar al pendiente Del tema Llamado boxeo Para saber Que Canelo Álvarez Hace un par de meses También cuando estaba En plena preparación Contra Ryder Dijo Que David Benavides No es un monstruo Que es catalogado Así Porque pelea Contra puros rivales Donde David Benavides Pues luce Contra un monstruo Rivales Que para nada Están al nivel En el que Canelo está Esto Según el Canelo Álvarez Porque además En esta entrevista Dijo Que cuando Él se tope A David Benavides Frente a frente Se le va a quitar Lo monstruo Como se le quitó A Gennady Golovkin Como se le quitó A Callum Smith Y a todos Esos peleadores Así que el Canelo Álvarez Prácticamente Aseguró Ahí también Que él va a vencer Y le va a meter Una paliza A David Benavides Cuando esta pelea Pues se dé Mis amigos Como ven Pues eso es Lo que piensa El Canelo Álvarez Acerca de todas Las críticas Que recibe Casi casi A diario Sobre una pelea Pues contra David Benavides Porque Canelo Álvarez Asegura Que no es Un monstruo Que no tome En serio Estas declaraciones Porque así como Es ahorita Benavides Hace un par De años atrás Pues eran Otros peleadores Y aunque les pegó Una paliza A todos Nunca convenció A sus detractores Ahora bien Eso El tema De David Benavides Pero Como todos sabemos El Canelo Álvarez No solamente Es cuestionado Por esta pelea Contra el Bandera Roja Eso es De ahorita Y de hace un par De meses O un par De años Pero el Canelo Álvarez Siempre ha sido Cuestionado Y ha estado Ahí en el ojo De las críticas Por todos Esos fanáticos Y por todos Esos haters Que nunca están Contentos Con nada De lo que hace El Canelo Y es que Al Canelo Álvarez Como yo les digo Se le ha acusado De arreglar peleas De poner cláusulas Y hasta De comprarlas Cosa que La verdad Se me hace A mi una tontería Pero el Canelo Álvarez A todo esto Pues esto es Lo que dice Al respecto Bueno Pues como les digo El Canelo Dice que Nunca Les va a dar gusto A los detractores De su carrera Que por más Que logre Cosas dentro Del boxeo Que por más Que venza Y gane Y le meta Palizas A muchos Peliadores Y campeones Pues nunca Le van a dar El mérito Que se merece Porque sencillamente No quieren No quieren Y es que Ahí mismo Como todos Sabemos Sale el tema De Juan Manuel El Dinamita Márquez Quien es uno De los principales Detractores Y críticos De todas las peleas Y de toda la carrera Del Canelo Y Canelo Álvarez Dice Mira No se puede Hacer entrar En razón A aquella persona Que no quiere Refiriéndose A Márquez Y dice Que no entiende Por qué lo critica Porque ni lo conoce Y que así como Márquez Se pone a sacarle Cosas a Canelo Que él también Puede sacarle Cosas a Márquez Y es que Dejó entrever Ahí una afirmación El Canelo Muy polémica Donde dice Hay que ver Cómo y contra Quién ganó Sus títulos Márquez Haciendo referencia Que todos los Campeonatos De Juan Manuel El Dinamita Márquez Casi todos Eran vacantes Que opinan Mis amigos Y es que El Canelo Álvarez También deja Otra pregunta En el aire Que es Cómo no se ponen A criticar Cuando la situación Es al revés Cuando yo me pongo En desventaja Como cuando Enfrente a Vivol O como cuando Yo soy quien sube De peso Como cuando yo soy Quien baja O como cuando Yo soy quien llega Como el lado B Para una pelea Así como pasó Contra Gennady Golovkin Cuando Canelo Se movió De la 154 A la 160 Pues para Pelear Contra El Kazajo Y es que El Canelo Álvarez Como el bien Dice Pues todas Esas críticas Son simplemente Porque quieren Estar Ya saben La palabra Bueno Pues así es Como Canelo Álvarez Reacciona A estas dos Polémicas La primera La posible Pelea Contra Benavides Por la cual Acusan Al Canelo Álvarez De miedoso Por supuestamente Evadirlo Y la segunda Por todas Las críticas Por todas Las peleas A lo largo De su carrera Y es que Para hacer más Polémica Esta entrevista Y como una Respuesta Vaya Como les pudiera Decir Muy polémica Bien Pues a todas Estas críticas Contra él El Canelo Álvarez Dijo Porque no Dice nada Que yo si Soy un peso Chico Para estos Pesos Yo si Estoy pequeño Yo vengo De las 154 Libras He peleado Hasta las 175 Pero yo Si gano Porque yo Si soy Dijo el Canelo Como ven Pues ahí Está la razón Pues Canelo Álvarez Dice Que él ha logrado Todo lo que ha logrado Dentro del boxeo Porque ha subido De peso Porque ha bajado Y él si Ha ganado Y conquistado Campeonatos Y títulos Y unificado Porque a diferencia De todos Esos peleadores A los que muchas Veces Veneran sin razón Según el Canelo Álvarez Pues él si Es can** Y ellos No Como ven Amigos Míos Pues como les digo Esta entrevista Y estas declaraciones No son recientes Pero si son Las más recientes De parte del Canelo Álvarez Reaccionando A todas estas Críticas Contra él Y yo les pregunto Nada más Ustedes Que piensan Ahora que ya saben Estas declaraciones Que como les digo Las pueden buscar En Molusco TV En fin Nos vemos en la próxima Adiós Música ¡Suscríbete al canal!